Hola, hola amigos, bienvenidos al canal. Miren lo que les tengo acá. Es este, es un envase de MST, entonces no hubo necesidad de mojarlo por dentro para limpiarlo, simplemente usa una servilleta y lo limpias muy bien y mira, queda así de bonito y la tapa también. Vamos a usar nuestro púter para partir un poquito más de la mitad. Entonces vamos a cortar por acá y como es de cartón es muy fácil, muy sencillo para cortar. Entonces no hubo necesidad de usar algo más, sino simplemente esto. Asegúrate de poner algo bajo para que no vayas a dañar tu mesa. Listo, ya que está, pudimos cortar la parte de arriba, ahora vas a usar tu tijera para nivelarlo, para que quede bien por si queda una parte más arriba que otra, simplemente vas a tratar de que todo quede parejo, así como está acá y vamos a asegurarnos colocando en nuestra tapa. Ahora vamos a usar estos rollitos de papel. Yo tengo este que es mucho más grueso, entonces me funciona más, pero si no tienes este tipo puedes usar también este y ahorita te voy a enseñar cómo usarlo. Y la idea es que quede perfectamente entre dentro de un rollo de papel higiene. Vamos a tomar nuestra medida con un marcador, vas marcando alrededor para saber dónde vamos a cortar. Y para este tubito, como es más grueso, vamos a usar también nuestro púter y vamos a cortar dónde marcamos con este lápiz, este marcador. Listo. Ahora te voy a enseñar cómo usar el papel higiénico por si no tienes el otro tubito. Simplemente lo cortas y lo enrollas así. Y listo. Ahora puedes usar un poquito de silicón o pegamentos silicón frío también para poder pegar. Pero bueno, vamos a trabajar con el grueso. Ahora vamos a quitar nuestro papel de este envase y vamos a trabajar sobre él. Y voy a usar para esto un pegamento escolar regular. Te voy a dar diferentes opciones. Antes de pegar, voy a usar, puedo usar servilleta, que es esta servilleta que tengo acá con pavo real. Puedes usar una que tenga flores, cualquier tipo de servilleta que tengas en casa. Simplemente le tomas la medida para que así quede bonito. Pero bueno, no me convence mucho esta servilleta. También tengo este papel que tengo acá, que es como papel maché, papel de ese suavecito. Puedes también ver cómo se mira antes de decorarlo. O también puedes usar una tela. Tengo esta tela que tengo acá, pero bueno, estoy indecisa entre esta tela y el papel. Pero yo creo que me voy a quedar con, será con este, yo creo que, a ver, este papel. Este lo voy a usar. Entonces, es importante que antes de que vayas a decorar, no decores sin tomar diferentes opciones. Mira lo que tengas en la casa, pónselo encima a la botella, al envase que vas a decorar y mira cuál se ve mejor antes de pegarlo. ¿Ok? Bueno, vamos a pegar acá, vamos a echar nuestro pegamento. No lo combine con agua todavía, porque este papel es un poquito grueso. Entonces, simplemente lo voy a pegar con el pegamento regular y vas a colocar tu papel encima y asegúrate de que esto quede afuera. No lo vayas a cubrir para que se vea mucho mejor, se vea más bonito. Pegas muy bien las orillas, vas rodando el papel poco a poco y te ayudas con tu mano para que pueda pegarse bien. Listo. Ahora simplemente lo suavizas con tu manita, con tus dedos y agregamos más pegamento y te ayudas con una brocha. Si no usas la brocha, te van a quedar los grumos y el papel te va a quedar como levantado. Entonces, no es una buena idea usar el pegamento sin una brocha. Ahora, pegamos el resto de nuestro papel, vas asegurándote que de las orillas queden descubiertas para que se vea lo bonito, lo plateado que está en la parte de abajo. Y te ayudas con tu mano o puedes poner también una bolsita encima y le vas dando para que todos los grumitos se salgan. Pero este no tenía muchos, entonces no hubo necesidad de usar nada. Listo. Bueno, ya que lo has pegado todo, te ayudas con tu manito, lo que sobra del papel es importante, no lo vayas a pegar así. Lo que vas a hacer es que vas a agarrar tu tijera y en la parte de arriba vas a cortar pedacitos. Y luego simplemente vas a colocar un poquito de pegamento, no mucho, y te ayudas con tu brocha también para poder regar bien el pegante y que no te vayan a quedar levantados estos cortes que hiciste. De esta forma, ya que has regado bien todo el pegante, vas a usar tus dedos uno por uno y lo vas metiendo así. Y así te va a quedar mucho mejor y más bonito tu adoro. Y finalmente lo que hacemos es asegurarnos que quede bien pegado todo y ahora sí vamos a mezclar agua y pegamento. Estoy poniendo 50 y 50 de agua, 50 de agua, perdón, y 50 de pegante. Y con un palito, con una cucharita simplemente lo mezclas muy bien. Y esto es lo que vamos a usar para colocar encima del papel. Y esto va a permitir que nos dure más la manualidad que estamos haciendo. Vas a usar tu brocha y vas a ponerle en todo, 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 todo el envase donde pusimos el papel. Es como especie de un mudpush, pero bueno, yo sé que muchos de ustedes no tienen la facilidad de tener el mudpush, entonces lo que hice fue que le puse este, les enseñé cómo hacer este en grudo, creo que le dicen así, para ponerle al envase. Y finalmente lo que hacemos es, bueno, dejamos secar. También te puedes ayudar con tu secador de cabello, si no tienes la paciencia, ¿verdad? Puedes secarlo muy bien. Como ven, lo estoy limpiando con un pedacito de papel las orillas porque me interesa de que esta parte de aquí abajo quede bonita. Y también le voy a aplicar en la parte de adentro porque quiero que quede perfecto y no se me vaya a levantar. Y simplemente después usas un pedacito de papel para secar en la parte de abajo y que no se vean las manchas. Recuerden que lo más importante a la hora de hacer una manualidad es el amor y la dedicación. Entonces tienen que hacerlo con mucho amor todo lo que hagan. Listo, ya está seco. Aquí está mi envase. Esto lo puedes usar simplemente para guardar cosas. No hay por qué tirar. A veces es un envase que tenemos en la casa. Metes cosas y te sirve para organizador. Pero bueno, la manualidad no termina aquí. Esta es una opción que les estoy dando para que puedan también usarlo por si no quieren la segunda opción de la manualidad, ¿ok? Así que no se me alarmen porque no he terminado con esta manualidad. Como saben, me gusta darle diferentes opciones. Voy a usar este pedacito de fieltro para decorar el tubito que cortamos. Entonces simplemente cortamos este pedacito de fieltro que tenía aquí y voy a colocarlo en este tubo. Este tubo va a ir aquí en el medio. Pero antes tienes que asegurarte que no vaya a salirse este tubito. Entonces toma la medida porque a veces te puede quedar así y eso es lo que no queremos que pase con la manualidad, ¿ok? Entonces es importante recordar eso. Ahora vas a usar tu silicón caliente. También puedes usar silicón frío si tienes para decorar este tubito. Y eso es opcional. No lo necesitas decorar, pero bueno, yo quiero hacerlo porque quiero que quede mi manualidad bonita. Más si va a ser para un regalo. Ahora lo que hacemos es colocarle el resto del silicón al tubito y simplemente lo tapas. Listo. Ahora en las orillas. ¿Qué vamos a hacer en las orillas? Lo mismo que hicimos con el papel con el envase. Cortamos las orillas y usas tu silicón caliente para pegar en la parte de adentro. Listo. Esto lo vas a hacer en los dos lados, ¿ok? ¿Tienen alguna idea de lo que estoy haciendo? Quiero saber. Quiero saber si realmente saben lo que yo estoy haciendo. Me gusta dejarles para el final y decirles qué es lo que voy a hacer. Pero yo sé que ustedes tienen curiosidad. Entonces quiero mantenerlos así un ratito para que sea más emocionante. Y ahora sí tapamos. Muy bien. No se ve nada aquí levantado, pero tampoco hemos terminado con la manualidad. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a hacer un corte aquí con tu cúter, con tu bisturí te vas a ayudar con mucho cuidado sin cortarte todo hacia abajo. Y con mucho cuidado porque esto es cartón. Entonces lo podemos dañar así que tienes que tener mucha paciencia. Mira. Se tiene que ver así. Y ahora con tu tijera vas a cortar un pedacito. Solo un pedacito. Todo hasta abajo. Con mucho cuidado. Listo. Si se ve algo por allí no te preocupes porque eso lo vamos a tapar. Y para eso vamos a usar estas dos cintas que tengo acá. Como no tienen pegante entonces me voy a ayudar con el silicón caliente. Y vamos a tapar las orillas para que no se vea donde cortamos, no se vean tan feo. Ahora doblamos hacia afuera. Lo doblas muy bien y vamos a ponerle silicón caliente y pegamos hacia adentro. Mete tu mano por dentro para asegurarte de que quede bien. Y esto lo vamos a hacer del otro lado también. Repetimos lo mismo. Y mete tu mano por dentro para que quede bien pegante. Ahora lo que sobró aquí en la parte de arriba lo vas a recortar con tu tijera. Y ahora voy a usar este papel. Yo no sé cómo se llama esto. Es tipo encaje o cinta. No ya tiene el pegante entonces es mucho más fácil trabajar con él. Yo le he tratado de buscar el nombre a esta tela brillante pero no sé cómo se llama. Así que si ustedes saben cómo se llama esta telita por favor déjenmelo en los comentarios. Listo. Vamos a ponerle aquí en la parte de arriba. Y ahora vamos a trabajar en la tapa. Para la tapa tengo estas dos cositas que están acá. Estos son generalmente se usan para las puertas. Y este tiene el tornillito y la tuerca para colocarlo pero yo sé que muchos de ustedes también lo encuentran sin esto. Ahora vamos a abrirle un huequito acá con tu cúter y vamos a meterlo. Y metemos nuestra tuerca para que así no se nos vaya a salir. Hacemos presión. Listo. Si tú tienes uno de estos y no tiene el tornillito puedes usar simplemente silicón para pegarlo en la parte de arriba. Usas el silicón caliente y lo pegas acá y listo. Entonces no hay problema. Ahora simplemente vamos a decorar la parte de arriba de nuestra tapita para que haga combinación con la parte de abajo. Para esto simplemente estoy usando un hilito de esta tela brillante. Listo. Ya una vez que la hemos pegado vamos a asegurarnos de que pegue muy bien. ¿Tienen una idea de lo que es esto? A ver, a ver, quiero saber si ya saben lo que les estoy haciendo. Pues sí, es para colocar el, ¿el qué? A ver, el papel higiénico. Miren, colocan el papel higiénico y listo. También puede ser para servilletas. Si es para servilletas simplemente no hay necesidad de cortar el envase. Haces todo lo que hice para el papel higiénico y lo haces para los rollos de servilletas. Bueno, mira, funciona muy bien. Así que va a ser muy útil en tu casa. Es importante que lo que hagas te vaya a funcionar. Y como pueden ver, esto es el producto final. Si te gustó, regálame un dedito arriba, comparte el video y déjame un comentario si disfrutaste esta manualidad hoy conmigo. Que Dios te bendiga. Nos vemos en la próxima. ¡Chao, chao! ¡Gracias!